Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, López Obrador, el presidente de México, está yendo contra cualquier proyección en los mercados e indicadores financieros. Aquí quiero llegar, amigos, se está disminuyendo lo que es los precios de los combustibles, se está bajando también lo que es el tipo de cambio dólar-peso y amigos, también la inflación de las más bajas desde el 2016, a pesar de que hubo un incremento en el índice nacional de precios al consumidor de sólo el 0.09% y una tasa anual del 4.37%, se registra en estos primeros meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, amigos, la más baja desde el año 2016. Bien amigos, les voy a mostrar a continuación la siguiente información y les pido una disculpa de antemano por la voz, porque sí tengo un poco cerrada la garganta. Y amigos, miren, esta es la publicación que nos hace El Economista, el nivel de inflación de México toca su nivel más bajo en dos años. Amigos, nos vamos a la publicación de Político MX y miren nada más que sorpresa, inflación del 2019, lo que más subió en la canasta de AMLO, y vamos a leer lo que dice el texto. Dice, la inflación correspondiente al mes de enero es la primera fotografía de la economía mexicana en el gobierno de López Obrador. Lo positivo es que el incremento mensual se redujo. Lo negativo es que aún está lejana de la meta planteada por el Banco de México, de 3% más o menos. Pero amigos, el índice nacional de precios al consumidor creció sólo 0.09%. Miren, aquí les puedo mostrar esta imagen. Enfóquense en la última columna, la que está acá. Bueno, aquí no se ve porque aparecen estas letras. Pero miren, aquí dice la última, 2019.09%. Sólo eso fue lo que incrementó. Vean las demás tablas, amigos. Vean, 1.70, 1.53. O sea, si lo pones a comparar con la tabla que está representando el incremento que va en el sexenio de López Obrador, no es nada. Tan sólo podemos ver, creo que desde el 2016, que es donde les decía que es el punto 38, pues aún así que fue la más baja en el sexenio del presidente Peña, pues López Obrador, miren al inicio de su sexenio, y Peña Nieto hasta después de cuatro años de su sexenio es que alcanza el índice nacional de precios al consumidor más bajo, López Obrador, en los primeros meses. O sea, ¿qué nos pueden esperar los siguientes años para empezar? Luego, amigos, podemos ver que la tasa anual de la inflación se coloca en un 4.37%. Eso lo podemos visualizar en la siguiente gráfica. Vean, aquí está, índice nacional de precios al consumidor, 4.37%, lo más bajo desde el año 2016. Amigos, vamos a seguir viendo la información que nos presenta la página Político MX y dice, Esta es la nueva canasta básica de AMLO, le agrega 17 nuevos productos, amigos, para que sean un total de 40 productos en la canasta básica que van a ser 15% más baratos. Dentro de estos productos podemos encontrar carne de res, pollo, cerdo, pan, huevo fresco, pescado seco, atún, agua purificada, deshidratados como jamaica, horchata, gelatina, garbanzos, chícharos, cacahuates, frutas frescas, verduras frescas, ajonjolí, chía y amaranto. La antigua canasta básica se conserva, solo se le agregan estos productos que van a ser 15% más baratos, amigo. También podemos ver esta otra información que nos presenta esta página Político MX. Ya les dejé en la descripción del video, amigos, todos los links de estas páginas que estoy visualizando para que ustedes lo puedan ver. Miren, índice nacional de precios al consumidor incrementa 0.09%, como les dije al principio del video. Tasa anual 4.37%. Sin embargo, a pesar de este incremento en la tasa anual y el índice nacional de precios al consumidor, que es mínimo, es el nivel más bajo desde el año 2016. Porque, amigos, todos los indicadores que han marcado en el sexenio de Peña Nieto han ido a la alta con López Obrador en su primer bimestre. Y eso que están contando en 2019, desde enero, o sea, un mes completito, que lo están analizando, vean cómo está empezando a darle un giro, a pesar de que hubo desabasto de combustibles, se está combatiendo al huachicoleo. Amigos, todo eso está fortaleciendo la economía mexicana, porque otros países también están confiando en lo que está haciendo el presidente López Obrador. Vamos a ver, dice aquí, lo que más subió fue el chile serrano, fue la cebolla, el plátano, los automóviles, la vivienda y, dice, los porcentajes. Les digo, ya les dejé todos los links de estas páginas en la descripción del video. Lo que más bajó de precio fue el jitomate, el tomate verde, el transporte aéreo, la gasolina, de igual manera el gas LP. Y vean los precios de la canasta básica de López Obrador, el aceite vegetal a 29 pesos, la harina a 11 pesos 76 centavos el kilo, la carne de res a 140 pesos, que de por sí ya está muy caro, la carne de puerco, 88 pesos, el pollo, 57 pesos con 50 centavos. Y ahí está, amigos. Bueno, por otro lado, podemos ver de igual manera, miren, aquí les voy a mostrar, vean el tipo de cambio dólar-peso desde diciembre del 2018. Vámonos un poco antes, un mes antes. Noviembre del 2018. Podemos ver que en noviembre del 2018, el tipo de cambio dólar-peso, vamos a dejarlo en promedio, estaba en 21 pesos con 13 centavos. Para diciembre disminuye a 20 pesos con 91 centavos, y que es donde toman la presidencia López Obrador. Veamos, para enero del 2019 sigue la tendencia a la baja, 20 pesos con 49 centavos, y la tendencia en febrero 2019, 20 pesos con 12 centavos. A pesar de que si yo me voy a diferentes páginas, por ejemplo, me voy a esta página principal de Google, donde me dice que el tipo de cambio, vamos a actualizarla, aquí me dice 19 pesos con 9 centavos, subió un centavo, 19 pesos con 10 centavos, y vean la trayectoria que ha tenido el tipo de cambio dólar-peso. Disminuye, baja, llegó hasta los 18 pesos con 89 centavos, vuelve a subir. Pero amigos, así se están comportando estos indicadores, estos tipos de cambio. ¿Y qué nos decían López Dóriga? ¿Qué nos decían estos chayoteros? Que están ahí siempre de Televisa, TV Azteca, Lore de Mola, todos ellos amigos, y los que andan ahí también despotricando y atacando en Twitter, o en redes sociales. Amigos, todo marcha o fija un buen panorama para el siguiente sexenio. Imagínense, estamos empezando, y ya estamos empezando a disminuir estos indicadores. Esto es un total control que ha demostrado López Obrador sobre sus indicadores financieros. También tenemos la gasolina. Vean esta columna de acá que les subrayo. En Aguascalientes, la diferencia que hay de Magna, Premium, Diesel, disminuyó la Magna en 0.10 centavos, el Diesel 0.009, perdón, la Premium, el Diesel 0.050 centavos. Y amigos, todos así van con tendencia hacia la baja. Todos los indicadores de los combustibles. Hay estados en los que no se bajó el precio, inclusive hay algunos que sí llegó a subir, y eso es lo que está diciendo Obrador, que quiere visualizar qué está pasando, qué gasolineras, qué empresarios, están demostrando realmente sus ganancias, porque hay que recordar, y lo dicen las conferencias de prensa, que los precios internacionales de los combustibles disminuyó, disminuyó el precio del barril de combustible. Eso quiere decir que deberían de vender la gasolina más barata. Por eso es que en algunos estados, por ejemplo en Campeche, aquí me dice que se ubica la Premium, vamos a ver, 20 pesos con 72 centavos, y amigos, les quiero decir que al día de hoy está en 20 pesos con 22 centavos, quiere decir eso que casi 50 centavos menos. Bueno, amigos, por otro lado, también sale Paco Ignacio Taibó, el director del Fondo de Cultura, dice, libros para todos, con Taibó II, el Fondo de Cultura vende libros, a 49 pesos con 50 centavos. Amigos, dice aquí, el Fondo de Cultura Económica, dirigida por Paco Ignacio Taibó II, dio a conocer 50 títulos de libros, que costarán más baratos, pues pasarán de un costo de 70 pesos, a 49 pesos con 50 centavos. Aquí nos da algunos ejemplos, de los libros que disminuyeron su precio, pero miren, aquí está este título que dice, toda nuestra red de librerías, te ofrece 50 títulos, a 49 pesos con 50 centavos. Aquí dice todos los libros, ya les dejé el link en la descripción del video, para que puedan visualizar esta página, porque yo estoy muy seguro, que desde ahorita de sus pantallas celulares, monitores celulares, no pueden ver las letras pequeñas, pero amigos, ya les dejé el link en la descripción del video. Dice aquí, Paco Ignacio Taibó, anunció que ya se han puesto a circular, en librerías 80 mil ejemplares de libros, a este precio amigos. Pues ahí está. Por otro lado, pues vamos a dejarles este libro, este, perdón, este chiste, este chiste que se avienta López Obrador, dice, AMLO, mi tipo de sangre es 4T positivo. Vamos a recordar amigos, ese momento. Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía. Mi pregunta, ¿qué tipo de sangre es usted, señor presidente? Ah, cómo no, ahorita te lo digo. Eh, eh, R4 positivo. Presidente, esta pregunta le hago porque... este, T, 4 positivo, transformación, cuarta, positivo. Ahí está amigos, hace esa broma, porque dice, eh, soy 4T positivo, cuarta transformación. Ese es el tipo de sangre, de López Obrador. También amigos, el día de hoy, AMLO se burla de los americanistas, incluidos de su hijo, y de Cuauhtémoc Blanco, pues ya ven que estuvo, este gobernador en ese equipo. Y dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus redes sociales, una peculiar porra, del club universitario Pumas, en la cual, dice que va con todo respeto, a los americanistas, en especial a su hijo, Jesús Ernesto López, y al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Un mensaje de este lorito, vamos a ver el siguiente video amigos. Pues ahí está amigos, este es el chistecito, que se lanza, este lorito. Amigos, pues esta es la información, que yo les tengo, por este momento, les invito, de la manera, pues más cordial, que visiten el canal, se suben videos nuevos, todos los días, videos nuevos a diario, activa la campanita, suscríbete al canal, activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones, bueno, las supuestas notificaciones, que debería de hacer YouTube, cuando yo subo un video. Este es el tercer video, que subo el día de hoy, en promedio subo, de tres a cinco videos diarios, así que date una vuelta, si no te llega esa notificación, vas a encontrar contenido nuevo, todos los días. Amigos, dale me gusta a este video, para que me apoyes, compártelo en tus redes sociales, y la plataforma de YouTube, lo pueda seguir recomendando, nos vamos a ver en uno próximo, les pido otra vez, una disculpa, por el timbre de voz que tengo, tengo un poco cerrada la garganta, pero aquí estamos amigos, dando información, dale me gusta al video, nos vamos a ver en uno próximo, y recuerda, que los números siempre, serán exactos, y si no, es un fraude, nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos, estos son los dos últimos videos, que he subido con anterioridad, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!